¡Suscríbete! ¡El Pato Lucas en la corte! ¡Quiero el divorcio! 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 El primer caso es Papapata contra... contra su Papapato Señor Papapato Lucas yo exijo el divorcio Yo exijo el divorcio, los mejores años de mi vida esclavizada sobre un nido caliente. ¿Y cómo me lo agradece? ¡Pato tonto y malagradecido! ¡Admite que eres un desobligado! ¡Fugitivo de tus obligaciones! ¡Vamos, aprendiste, mago! ¡No te quedes ahí parado! ¡Vamos, di algo! ¡Di algo! ¡No te atrevas a abrir la boca! ¡Pintosa, empedernido! ¡No! ¡Yo exijo el divorcio! ¡Yo exijo el divorcio! Señora Lucas, espere un momento, espere un momento. ¿Qué le parece si nos dice exactamente lo que sucedió? Bien, su señoría, todo iba bastante bien, hasta que un día, la semana pasada, yo tuve que ir a casa de mi madre. Hogar dulce hogar. Escucha, Lucas, tal vez llegue un poco tarde, así que quiero que te sientes sobre, Junior, y lo mantengas caliente hasta que yo regrese. Si no lo haces, te retorceré el pescocho. ¡Sí, mi amor! Y recuerda, no quiero que hagas costerías. ¡Sí, mi amor! Oye, lo que voy a decirte, que quedas en esa casa y entollas ese huevo. ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! Oye, lo que voy a decirte, que quedas en esa casa y entollas ese huevo. chiquita. ¡Sí, mi amor! ¡Ah! ¡Pocus pocus, frit sensible, flap! ¡Sacudo la manga y van a caer! ¡Ey! ¡Eso estuvo bien, eh! ¿Qué les parece? Pediré que me contraten para trabajar en manos mágicas Observen con cuidado Nada por aquí Nada por aquí Y nada por acá Pocos, pocos, pretty big love Sacudo la manga y a la casa Pocos, pocos, pretty big love Sacudo la manga y a la casa Eh, pocos, pocos, pretty big love Sacudo la manga y a la casa Pocos, pocos, pretty big love Sacudo la manga y a la casa ¡Alacazón! 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 ¿Hay algún mago entre el público? ¡Alacazón! 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 no 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 un huevo un huevo tengo que conseguir un huevo no escutaré un huevo soy mi reina huevo huevito huevito ve huevito donde está huevito huevo 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 huevito huevo 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 hola peridito como está el niño ó esta bien vamos levántate y déjame haberlo vamos le plarrate como está el amorcito de fami nunca se vende la perilla de la cuerda yo exijo el divorcio 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 ¿Qué, qué, qué, qué alegar a su favor, señor pato? Por favor, por favor, señor juez, tened una última oportunidad. Está bien, pero recuerde, solo una última oportunidad. Como era posible, señor. No, pero ¿qué? No, pero no, 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 no. No, 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 no. ¡Más, mamá! Hocus pocus, flitipipi, flab. ¡A la casa! Deocorre, cocorre, increíble. ¡Oh, a la casa! Y ya parece un huevo, santo cielo. Y pensar que durante 15 años yo he sufrido tanto para lograrlo. ¡El paso ha terminado! Amigas